¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Escucha, el nombre es oficial! ¡Escucha, el nombre es oficial! ¡No, hombre! Habían sembrado el terror en la urbanización Valle Sarón, en San Juan de Miraflores. Sin embargo, no se percataron que el grupo terna de la policía les seguía los pasos. Se trata de dos sujetos quienes a bordo de una motocicleta asaltaban constantemente a los transeúntes de la zona. Aquí se aprecia cómo esta mujer es una víctima más de estos raqueteros, quienes llegan a bordo del vehículo menor y rápidamente uno de ellos desciende y apunta con su arma de fuego para arrebatarle el celular. A ella no le queda más que entregar. En este otro video captado por las cámaras de seguridad, los delincuentes aplican el mismo mecanismo. Van contra su víctima apuntándole con el arma para despojarlo de todas sus pertenencias. Tras lograr su cometido, huyen de la escena. Cuando pensaron que una vez más podrían salirse con las suyas, esta vez fueron capturados. Los raqueteros ingresan nuevamente a la urbanización Valle Sarón. Empiezan a divisar a cada uno de los transeúntes. Como si las personas ya los conocieran, todos caminan sin celular en mano. Sin embargo, hay uno que a lo lejos llega caminando y hablando por su teléfono móvil. Los delincuentes ya lo han visto y van a la carga. La víctima arroja su celular tras ser apuntado. Sin embargo, el grupo terna que se encontraba en la zona realiza disparos. El sujeto cae mientras que su cómplice huye. Acaban de atrapar a un ladrón con arma. El grupo terna me parece. Gracias equipo. Gracias a la gente que está apoyando, en verdad. El sujeto capturado fue llevado hasta la comisaría de San Juan de Miraflores. La policía ya se encuentra tras los pasos de su cómplice que huyó en motocicleta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!